¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Sí, estoy haciendo la intro con la webcam en lugar de con la cámara buena Pero es que me he quedado sin batería Y nada, simplemente deciros que espero que os mola un montonazo el vídeo Que no olvidéis comentar, suscribiros, seguirme en Instagram, en Twitter, ¿vale? Que el nombre es igual que aquí, que en el canal de YouTube, es Don Miewen Y nada, espero que os encante y que lo disfrutéis un montón Os dejo chicos con el vídeo Ya estamos aquí chicos, nuevo mapa de Oregon Vamos a hacer aquí los spots Tengo un montonazo más de spots en mapas viejos Pero que bueno, no he decidido traer todavía Porque creo que ahora la novedad es Oregon Y habrá mucha gente que esté jugando ranked, se salga Oregon Y le va a venir muy bien estos spots, espero que muy bien Ya os digo, hay algunos que son cremita, ¿vale? Vais a ganar partidas únicamente, os lo digo, con estos spots De todas formas, si no queréis perderos los spots que voy a subir De los mapas ya más antiguos y que también son súper buenos Chicos, dejadme una suscripción y la campanita activa Para no perderos ningún vídeo Chicos, que estamos con el canal viento en popa Que vamos a por los 100k en un momento Ya veréis chicos, que ya vamos en nada Sería la hostia, un canal de Rainbow Six de España De consejos, trucos, guías y risas Con 100k, sería muy top Bueno, vamos allá No nos vamos a enrollar más Vamos con Oregon Como siempre está aquí el Ren Juro, juro que no lo voy a matar, ¿vale? Os lo juro que esta vez no lo mato Y bueno, vamos a hacer el primer spot es de Valkyria ¿Ok? Que además hay mucho Main Valky por aquí Y últimamente quiero volver a ser Main Valky Así que es posible que veáis bastantes vídeos de Valkyria Por el canal Porque me apetece mucho jugar con ella últimamente Y bueno, vamos allá ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que venir a esta zona, ¿vale? A este camino nuevo que hay Digamos en la zona inferior En Laundry Y aquí lo que vamos a hacer Es colocar una cámara justamente Detrás de este cableado Digamos, ¿vale? El spot consistiría en eso Tenéis que ser bastante precisos Porque si no la cámara cae mal En este caso a mí me ha caído bastante bien Y como veis la cámara apenas se ve ¿Vale? Queda muy oculta Cierto es que ya no nos ve Pero nos escucha Con lo cual para compañeros Va a venir muy bien Porque la cámara está ahí súper oculta Esta de todas formas no ha caído 100% bien Pero a poco que estén por aquí Aguantando ángulo Holdeando esto Nosotros con la cámara Vamos a estar viéndole Sí que es verdad que la pueden ver, ¿no? Pero está bastante oculta Al final Bueno, es un spot No para hacer la cámara invisible Sino para disimularla Y la verdad es que queda Bastante, bastante bien escondida Así que aprovechad todo este rail Podéis colocarla más adelante O más atrás Según queráis, ¿vale? Si sois más, yo qué sé Que os moda más ponerla ahí Pues la podéis poner ahí Yo recomiendo ponerla Donde la he puesto yo principalmente Porque controla Es lo que viene a ser Toda la zona de la L Que hace este pasillo, ¿vale? Porque también bien ves Aquí detrás de taquillas Así que nada Ahí tenéis ese spotazo Que la verdad es que está Bastante guay Y bueno Este es el primero de todos Con la señora Valkyria Vamos ahora con el siguiente Bueno, vamos a continuar Aquí con mi amigo el rehén En esta zona inferior Vamos a seguir defendiendo Aquí os voy a enseñar dos spots Uno con maestro Y otro Que bueno Seguramente me suicide Para que lo veáis con una AKO Que yo creo Que se va a ver mucho mejor Lo que vamos a hacer Va a ser cubrir Esta entrada de aquí ¿Cómo vamos a hacerlo? Muy fácil Vamos a venir con el señor maestro Y vamos a romper Toda esta zona De aquí abajo La verdad es que me podría haber Traído las granadas de impacto Pero bueno Así soy yo, ¿vale? Nos vamos a cargar esto No, de verdad Tenía que haberme traído Las piñas de impacto Eso, imbécil Vamos a romperlo a tiro Si no Vale, aprovechando la ligera De este hombre Ok Y nos vamos a cargar Todo, todo esto O este lateral Importante deshacerse De él Vale, todo esto Ahí Peladito Ok, esto ya os digo Si hay algún colega Con alguna piña de impacto Mejor que lo haga él Porque si no Vais a tardar mucho Y si no, pues vosotros Con el maestro piña de impacto A mí es que se me ha olvidado ponérmelo Porque nunca le llevo Piña de impacto a este señor Siempre lo llevo con alambres Y para el spot Se me ha pirado Y nada Una vez que hayáis hecho esto Ok Lo que tenéis que hacer Que lo vamos a parar bien También por aquí Ahí Todo bien peladito Lo que vamos a hacer Va a ser colocar La torreta de maestro Aquí, ¿vale? De tal forma Que si ahora la cogemos Chicos Como veis Ahí Tengo ángulo Justamente A los pies De los que piquean Por esta zona ¿Vale? Si alguien piquea así Nosotros con la torreta de maestro Vamos a hacerle bastante daño Le va a costar un poquito Atinar a ella ¿Vale? En este caso se ve bastante Podéis hacer el agujero Obviamente mucho más pequeño Ok Pero ya veis que Está medianamente oculta Cierto es que no es el mejor spot De maestro de la historia Pero oye El mapa acaba de salir Chicos Permitidme ¿No? Subir spots un poco más mediocre Es la primera vez Luego cuando el mapa evolucione No os preocupéis que ya subiremos cosas Bien guapas ¿Vale? Y luego por otro lado Pues si pasan por aquí O pasan por aquí Siempre vais a tenerles La espalda cogida ¿Vale? A poco que intenten rotar por aquí O lo que sea Pues vosotros Aquí le vais a poder dar en el culillo O lo que sea Así que nada Ahí tenéis ese primer spot Y ahora Voy a Si voy a Voy a reiniciar Voy a coger una ACO Porque yo creo que Que bueno Que va a ser Va a ser mejor Y luego más de lo mismo ¿Vale? Si por lo que sea Puseasen Se colocasen aquí Y estuviesen aquí Defendiendo ¿Vale? Como veis Nosotros les podemos dar Y a él le va a costar Bastante ver la cámara Así que bueno Una cámara de maestro Que está en el suelo Y que yo creo Que puede hacer muchísimo daño Así que nada Vamos ahora con el siguiente spot Bueno Estamos por aquí de nuevo Vamos a hacer lo dicho El spot no lleva ACO Lo sé Pero esta pistola Que nos lleva ACO Y bueno Vamos a ello Lo que tenemos que hacer Chicos Es hacer aquí Vamos a intentar hacerlo Con la escopeta ¿Vale? Vamos a hacer aquí Un par de agujeros Para ver bien Ok Y una vez que hayamos hecho Estos agujeros Aquí en esta zona Es que con este mueble Se puede guarrear mucho Una vez hechos Estos agujeros Por supuesto Mucho cuidado Con la espalda ¿Vale? O sea Tienen que cubrir Una vez hechos Los agujeros Lo que vamos a hacer Va a ser Tumbarnos Tal que Perdón Tal que Aquí Y vamos a pegar Un par de tirines Con la pistola ¿Vale? Para tener Estos agujeros Hechos De tal forma Que los enemigos Cuando puseen Por aquí Ok Cuando ellos Estén entrando Por aquí Nosotros Con estos agujeros De bala Les vamos A poder Ver Funciona bastante bien El spawn No vamos a negarlo Obviamente Si tenéis una Una metralleta Mejor con la pistola Pues no lo vamos a enganchar Cierto Cierto es que No da el ángulo 100 100 100% A escalera Aunque bueno Si lo apuramos Bastante Si que es verdad Que tenemos ahí Un micropixel Ok Hacia la zona de escalera Fijaros donde están Impactando las balas Pero no llegamos a ver 100% Al que se coloca Aquí Fijaros que si pique así Si hace un pixel Muy fino De esta forma Si que le vamos a ver Ok Pero en el momento Que asume un poco Ya le dejamos de ver Lo único que cuando avance Pues si que le vamos A enganchar Así que Lo dicho Esto con un vigil Por ejemplo Que podéis ocultar Dos drones O cualquier cosita Podéis hacer Muchísimo Muchísimo daño Vale Podéis incluso Llegar a matar Sin ningún problema Y les va a costar Bastante Encontraros Yo si que de verdad Que he hecho bastantes agujeros Aquí de bala Cuantos menos Hagáis mejor Obviamente Pero bueno Simplemente Que lo tengáis en cuenta Que también es un spotazo Y vamos a empalmar Este spot con otro Que personalmente Me parece que es Mega sencillo Y personalmente Creo que es De los mejores Que hay actualmente Vale Que tenemos que hacer Tenemos que A ver si me voy a seguir En mapa Que aún estoy un poco despistado Tenemos que subir aquí arriba Ok Vamos a Bueno voy a Voy a abrir esto Un momento Para pasar Ok Vamos a pasar por aquí Bueno podría haber pasado Por la puerta Pero yo que se Y cuando estemos en esta zona Podemos hacer Un spot doble Por así decirlo Podemos abrir esto Ok De tal forma que Como veis Nos da justo ángulo A la zona de escaleras Por si piqueasen Por Bueno por si hay alguien Si hay alguien despistado Vamos a A abrir esto Si se deja abrir Madre mía Me voy a traer Ábrete Vale Pues hay alguien despistado Lo que estamos cubriendo Es la subida De estas escaleras Que por supuesto Va a costar Bueno yo es que he abierto mucho Si abrís menos Obviamente mejor Les va a costar mucho verlo Además que por aquí Se suele piquear No sé si aquí hay unas bombas De hecho Y desde aquí arriba Pues bueno Les enchufamos en la cabeza Sin ningún problema Y luego por otro lado El otro spot Que ya os digo que para mi Me parece el mejor Sobre todo si seguís defendiendo abajo Si os sigue molando defender abajo Que no sé yo hasta que punto En este nuevo oregón Merece la pena Yo creo que es un spot Que hostia Es tremendo Que tenemos que hacer Nos tumbamos aquí Vale Abrimos con cualquier escopeta Lo que sea Y como podéis ver Tenemos ángulo directo Vale Vamos a abrir De hecho Voy a abrir bastante Vosotros obviamente No habráis tanto Como siempre Pero tenemos ángulo directo A la bajada De escaleras De Bueno De sótano Brutalidad de spot Porque cualquiera que puséis Vea esta Además esto Si hacéis así Bueno Me he quedado sin balas Pero si rompéis esto A lo bestia Nadie va a sospechar Ok Porque van a decir Bueno esto está roto Tal Habrán hecho fuego De lo que sea Y cuando ellos puse por aquí Miren y vean Que no hay nadie O dronen o lo que sea Vosotros vais a estar ahí arriba Y a la que bajan por aquí Les vais a enchufar Súper fácil Y encima por la espalda O si por lo que sea Alguno estuviese rotando por aquí Yo que sé Típico que pusean Por esta zona Que no consiguen tal Y dicen bueno Rotamos por aquí Pues a la que roten por aquí Vosotros Les quitáis la cabeza Desde arriba Así que yo creo que Ese es el mejor spot De todo el vídeo Aunque ahora os voy a enseñar También algunos Que ya os digo que están Muy bien Vamos allá Zona otra vez inferior Parece que todos los spots Son en la zona inferior Pero es que bueno Es lo que más ha salido Y nada Aquí lo que vamos a hacer Va a ser matar A los que entran Por esta puerta Vale Vamos a quitarla Ok Y una vez que la hayamos quitado Lo que vamos a hacer Va a ser reventar esta pared Lo vamos a hacer con Orixis Y una vez que esté la pared reventada Como veis desde aquí Podéis conseguir un ángulo Super fino Es un spot bastante sencillo Vale Pero podéis conseguir Un ángulo super fino A toda la entrada De Blue Fijaros las balas Fijaros las balas donde impactan Son perfectas Porque ellos a la que piquen Van a ver que quizás Esto esté roto Pero fijaros que el pixel Es finísimo Y que vosotros vais a tener La ventaja Con lo cual Todo el que entre por la zona De túnel Con este spot Lo vais a enganchar El problema que tiene este spot Que como fracaséis Esto está abierto Y os van a reventar el culo Pero Si no fracasáis Pues rápidamente Yo que sé Podéis enganchar Alguno de respawn Y cuando lo consigáis Pues venís aquí Y directamente abrís También podéis abrir Con un tiro de escopeta En lugar de con Orixis Que yo voy a ir todo bestia Y así por lo menos Pues evitáis que puedan abrir Si no llevan soft breacher Pero bueno Yo recomiendo Guardaros un refuerzo Y una vez que hayáis hecho el respawn Simplemente colocar el refuerzo Y ya lo tendríais Solucionado Vamos a proceder ahora A un spawn pick Que también está bastante guay Ya van varios spawn picks Vamos a ver si me ubico Que aún estoy un poco despistado Tenemos que ir a la zona De torre pequeña Sí Tenemos que ir a torre pequeña Así que vamos para allá Ok Vamos a salir por aquí Y bueno aquí Hay un respawn Vale Que ya todos conoceréis Porque los respawns Sí que no han cambiado Que es el de Jump Yard No sé cómo se dice en español Bueno en la zona de Chatarra No sé Bueno desguace Como llamen este De respawn Vale en español Es que de verdad Como tengo juego en inglés Me entero Entonces nada Cuando ellos nacen Muchas veces se viene por aquí Uno Viene por aquí Y cruzan por esta caravana ¿Dónde se hace respawn? Pues en esta ventana Obviamente ¿No? Porque ellos vienen por aquí Pero obviamente Nosotros no vamos a hacer respawn De la forma clásica Que sería pues abriendo la ventana Y estando aquí como tontos Nosotros lo vamos a hacer guay Para ello lo que vamos a hacer Va a ser romper también esta pared Y una vez que hayamos roto la pared Como podéis ver Desde aquí ¿Vale? Podéis enganchar Al que viene directamente Por esa zona O sea tenéis aquí un pixel Que con un dock Podéis hacer muchísimo Muchísimo daño ¿Ok? Entonces desde aquí Os cubrís con la mesita Y con este piqueo Como veis Podéis enganchar No me he traído la ACOG Perdonadme Pero se ve Yo creo que se ve bastante claro La idea Obviamente si estáis defendiendo cocina No hagáis esto Porque esa parece que reforzarla Pero si no estáis defendiendo cocina A ellos a la que piquen por aquí Vosotros vais a tener toda la ventaja Porque además se ve una Bueno ya me entendéis Se ve bastante mal ahí al fondo Así que nada Spawn pick también tremendo En este nuevo mapa de orejón De orejón Y vamos con otro spot Bueno me enseñan este spot Que a ver sin más Bueno es un spot Como otro cualquiera Tampoco es nada del otro mundo Donde está la radio Lo que tenemos que hacer Es romper esta pared ¿Vale? Y una vez que la hayamos roto También podemos romper A ver si se carga Esta de aquí atrás Esto es un poco yolo Porque tenéis que romper Demasiadas paredes Yo creo Pero bueno Podéis romper esto Y como veis desde aquí Podéis generar un pixel ¿Vale? Un ángulo a la ventana De... Que raro se me hace jugar La MP5 con mira corta De verdad Todavía usándola con ACOG Y lo dicho Podéis generar un pixel A esa ventana ¿Vale? Bueno un pixel O más bien una cobertura Una posición Y si bueno aquí ponéis un escudo O algo así Pues bueno podéis tener también Con el escudo Un poco de ventaja Para asomar y disparar La verdad es que A ver es un spot que está bien Ya os digo Pero vendéis muchísimo Pues la posición ¿No? Porque reventáis las paredes Que hay que reforzar Entonces no sé hasta qué punto Merece la pena Pero bueno yo os lo muestro Por si alguien Pues tiene curiosidad Y quiere hacerlo Y bueno chicos Último spot Que realmente Es un refrito De un spot Simplemente que sepáis Que se puede seguir haciendo Y es el respawn Que subí no hace mucho En el cual Tenemos que romper esta barricada Y a los dos segundos De empezar la ronda Salimos Y como veis Podemos hacer prefire A esa zona O inclusive Ahora a esta Pero obviamente Siempre Con mucho cuidado Porque os pueden petar Lo que viene a ser El ojo del culo ¿No? Entonces nada Simplemente que sepáis Que se puede seguir Haciendo este respawn ¿Vale? Y nada Que lo disfrutéis un montón Espero que os sirvan muchísimo Estos spots que os he traído Esta semana traeré más No os preocupéis Noticias y todo Ya sabéis que estamos A full con el canal Espero que os haya encantado el vídeo Y nos vemos En el próximo Chao, chao 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 Chao, chao